qué hay que hacer para vender a la llamada generación z aquella que nació desde 1996 sabes qué piensas cómo comprar lo vemos en este blog en este vídeo y en este podcast de plan de enfoque punto es qué tal bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos de marketing de emprendedores técnicas y estrategias mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y te puedes apuntar aquí en plan de enfoque punto es cómo vender y qué es el punto flaco cuál es de la generación z la generación z también conocida como generación post millennial o centenial puesto que aunque muchos autores no saben exactamente desde cuándo a cuándo se dice que es de mediados del 90 por ese puesto desde el 96 hasta mediados de la década del 2000 o sea del 96 al 2005 para no eres sensibilidades la mayor parte de esta generación z ha usado internet desde pequeñitos y en general se sienten bastante cómodos con la tecnología pero cuáles son esas características para que puedas alcanzar vamos a dar las pistas para que puedas alcanzar a esa generación como es la generación z para el marketing qué características tiene esta generación de los nacidos a partir del 96 en primer lugar son buscadores de confort la llamada generación del smartphone basa su modo de vida en el confort a la hora de sobre todo viajar el 86 por ciento de ellos de hecho prefieren estar la noche en un hotel frente a un 12 por ciento que prefieren a el bnb casi la mitad de lo que en estos momentos opinan los famosos millennials la segunda característica de este tipo de público es que buscan la autenticidad en un 67 por ciento aproximadamente cree que seguir unos determinados valores y creencias hacia las personas hace de éstas muy interesantes igualmente precisamente sucede con las marcas por eso es muy importante que tengas en cuenta como marca la naturalidad puesto que para la generación z la naturalidad es muy importante y el tener valores y enfocar la marca a estos valores también los z prestan poca atención porque son multitaskers como todos hoy en día capaces de hacer hasta cinco tener de hasta cinco ventanas a la vez incluso más que los millennials estos americanos ya han identificado que los millennials pueden estar con sólo tres pantallas a la vez los zeta con cinco yo creo que vamos de mal en peor según diversos informes dicen los americanos que tienen una atención media de ocho segundos los de la generación z que es cuatro segundos menos que la generación anterior que tenía 12 segundos de media según la encuesta de deep focus el 63 por ciento de la generación z prefiere ver a los social media influencers en publicidad mientras que sólo el 37 por ciento de ellos prefiere ver a celebridades o sea que prefieren influencers que celebridades también dice este informe de deep focus que el 70 por ciento afirma estar más interesado en contenido con aspecto real más que el típico de narrativa publicitaria preparada al uso de hecho google afirma google afirma que el 70 por ciento de los adolescentes en youtube prefieren a los youtube creators a los creadores de youtube que a las celebridades de toda la vida la generación zeta son totalmente desleales a la marca no tienen lealtad a ninguna marca más de 8 de cada 10 quiere cambiar según estadísticas del nielsen quiere cambiar de su marca favorita si encuentran un producto similar a una mayor calidad lo van a hacer o sea que la fidelidad de este tipo de público es complicada ellos buscan experiencias no cosas este es el orden de intereses que tienen a la hora de comprar cosas online y no online las experiencias en primer lugar en que se gastarían su dinero el 80 por ciento en comida el 67% en ropa el 47 por ciento en experiencias con amigos el 41 por ciento en música libros y revistas el 40 por ciento en productos electrónicos el 32 por ciento en transporte 30 por ciento en ahorro y 20 por ciento de los zeta en joyería en cuanto a lo que consumen diariamente en medios están prácticamente nueve horas pero no están en la tele sólo el 45 por ciento de la tele por cable a la carta y no lo hace más de 30 minutos al día y dónde están bueno pues vamos a analizarlo la generación que hoy tiene entre 16 y 24 años en este 2018 del cual es este vídeo y podcast o sea la generación z está estos porcentajes en las redes por orden de importancia primero instagram 37 por ciento de ellos están en instagram después youtube un 30 por ciento twitter un 28 por ciento google plus y linkedin un 24 por ciento y facebook un 25 por ciento de los zeta los jóvenes en el 2015 que tenían entre 13 17 usaban un 70 por ciento de facebook de ellos 52 por ciento de instagram y un 41 por ciento snapchat hoy los jóvenes de esta generación llamada zeta usan un 85 por ciento de ellos youtube instagram un 72 por ciento y snapchat un 69 por ciento facebook solo lo usan un 51 por ciento estas son las redes y estos son los espacios y los valores de la llamada generación z bueno ya sabes que si tienes como objetivo llegar a esta generación con estos tips que has visto puedes llegar a ella con muchísimo más efectividad puedes consultar estos otros dos vídeos que sin duda van a seguir informándote de marketing en este canal en plan de enfoque punto es un saludo